La Guerra del Santo Grial Un ritual sagrado consiste en una guerra sangrienta muerte entre siete poderosos magos que invocan espíritus del pasado conocidos como Servans con el objetivo de obtener el Santo Grial un objeto omnipotente el cual se dice capaz de conceder cualquier deseo con su poder O eso dice esta cosa, pero la verdad esta porquería nunca funciona Por eso muchos Masters y Servans en lo que vemos de Fade State Knight tienen deseos, pero no hay necesidad de matarse Yo aquí traigo la solución para evitar esta ridícula guerra Pero antes, ¿cómo vamos a conceder el deseo? ¿Tienes las esferas del dragón? ¿El Santo Grial real? No, 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 tengo algo mucho mejor Ahora sí, como les decía, vamos a repasar los deseos de cada Master y Servant Pues tenemos algunos que ya tienen sus deseos cumplidos así que no va a haber necesidad de cumplirlos Por ejemplo, Caster y Kuzuki Estos, pareja, no Master y Servant, pareja recién casados, no sé, o sea, su deseo Se cumplió de encontrar el amor real y casarse y viven juntos hélices No ocupan otro deseo Archer ya dejó su cuentito de matar a Shiro Le sigue haciendo bowling, claro que sí Lancer, pues, está muerto, así que no creo que un muerto quiera un deseo El de Shiro es ser un héroe Él no quiere usar el Santo Grial Así que Wickhau nos va a dar la respuesta Justo aquí tenemos cómo ser un héroe en la vida real Primero tenemos que pensar como un héroe Estoy pensando, por eso no digo nada, estoy pensando Ok, siguiente paso Prioriza a los demás por encima de ti Esto es muy heroico a mi parecer Vamos a ponerlo a prueba Un buen ejemplo sería darle algo a alguien que lo necesite Hola señor, muy buenas tardes Me llamo Yo Le traigo una bolsita de regalo que compré Espero que le sirvan las cosas que hay dentro Muchas gracias joven Que me trae por aquí Un búho Un búho Un desodorante a medio usar Oiga, no, pues, oiga, tranquilo Es un desodorante que trae poquito más de la mitad Está bien, ¿no? Está bien, si no lo quieren Estoy tratando de ser un héroe Ok, eso no salió tan bien como esperaba Pero bueno, ¿qué más nos dice Wickhau? Siguiente paso para ser un héroe Pregúntale a alguien si necesita ayuda Algunas personas, como las que sufren alguna incapacidad O son ancianas, necesitan ayuda Pero no saben cómo pedirla Es el tipo de persona que no se sienta a esperar Que surjan oportunidades para ser un héroe Al preguntarles a los demás Si hay algo que puedes hacer por ellos Esto... Sí, vamos a intentarlo De nuevo Hola amigo, vengo de... Héroes Anónimos ¿Usted necesita ayuda con el desodorante? Otra vez Uff Ok, eso no salió tan bien como esperaba La misma persona Ok, ok Sí, supongo que con eso es suficiente Pasemos a la siguiente persona Como sabemos, Ilia También tiene un deseo Junto con Basakar Es recuperar la vista La vista de... Porque bueno, sabemos que Gilgamesh los... La cortó y... Sí Bueno Ahí Aquí tenemos cómo mejorar la vista Dice... Alimenta tus ojos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con verduras? ¿Frutas? 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 Bueno gente, tenemos aquí una fruta Como nos está recomendando WikiHow Para recuperar la vista Pues vamos a ver A poner esto Prueba A ver Me tengo que quitar los lentes, creo Si esto funciona Ilia va a recuperar la vista Ok Alimentar los ojos Con un plótono Pues digamos que funcionó Veo mejor Sí Siguiente Saber tiene el sueño de... Bueno, ya no tiene el sueño De cambiar Inglaterra Pero Ella quería como Comer Comer Ya saben que siempre está comiendo Nomás se la pasa comiendo Así que Supongo que su deseo es más comida Así que vamos a ver Cómo hacer alguna comida Bueno gente Aquí tenemos Cómo hacer una hamburguesa Se mezcla la carne molida Y condimentos Ok Dividir la mezcla en porciones Ajá Un molde Ajá Luego lo aplastas Bueno gente Es hora de poner a prueba Nuestra hamburguesa Bueno gente Creo que esos fueron Los deseos cumplidos Gracias a WikiHow Pero bueno bueno Como saben Este video es Comedia pura parodia Que hace mucho que no sea un vlog Tipo comedia parodia He hecho algunos Tipo navidad Tipo san valentín Y otros extras Con temas de Fate Esta vez quisiera hacer Tipo WikiHow Con Master Servants De Fate Night Pero creo que Saldría más variado Hacer uno tipo Con Fate and Order Por gran variedad De personajes Y saldrían Tal vez mejores chistes Supongo Pero bueno Supongo que sería todo Un tipo de video Nomás para Despejarme un poco Y espero que les hayan Reído Si quieren que haga Un tipo de Fate and Order Como mencioné Pues Comentarios Y Lo hago Si por qué no Pero bueno eso sería todo Si el video les gustó Tenle like Comenten Espero que les dejo Mis redes sociales Aquí abajo Y suscríbete Nos vemos Lancer sigue muerto O ya lo revivieron Porque si no Podría cumplir su deseo Alimentar los ojos Con un plátano Ok Ya me lo revivieron Subtitulado por Jnkoil